Perros del Mal Para enfrentarse al legendario Kukulcán junto con los guardianes del aire Que antes de empezar la lucha demostraron sus pasos de baile Para luego demostrar que son buenos luchadores y ganar la primera caída Para la segunda los rudos hicieron todas sus artimañas para poder llevarse esta caída y emparejar el encuentro En la tercera el público ya estaba más que prendido Y el apoyo de la afición de Mashkanu hizo posible que los técnicos sacaran fuerzas y ganaron la tercera caída Llevándose la primera lucha de la noche Pero los rudos no contentos con el resultado atacaron a los guardianes quitándoles las máscaras Y luego utilizándolas como limpiabotas ¿Será que el comandante Villa quiere algún duelo de apuestas con alguno de los guardianes? Solo el tiempo lo dirá Para la segunda lucha de la noche se presentaron por el bando de los técnicos Ángel Supremo, Draco y Misterio Maya Para enfrentarse con Atomo Y recordando la pareja de sus padres pudimos ver juntos a Lobo Salvaje Jr. con Alcón Rojo Jr. Y en la primera caída los rudos dominaron gran parte de esta Y el duelo Alcón Rojo Jr. contra Draco es el que más llamó la atención Luego los técnicos haciendo un tope Draco se tropieza y sufre un accidente al intentar volar Esto ocasionó que dejaran solos a Lobo Salvaje Jr. y Misterio Maya Siendo este el protagonista que su esquina gane la primera caída Ya que Lobo Salvaje Jr. se rindió ante el castigo aplicado por el Misterio Para la segunda caída los rudos se desquitaron de todo lo que le hicieron los técnicos E incluso en el enojo de Atomo y Lobo Salvaje Jr. atacaron con unos cartones a los científicos Pero el Alcón Rojo Jr. les demostró que sus ataques no servían para nada Y mejor aumentaran su rudeza Al final los técnicos no pudieron continuar Y con un conteo algo polémico el serbio le estaba dando la victoria a los rudos En la tercera caída los rudos castigaron con todo a sus rivales Provocando al público Castigando a escasos metros a sus rivales Y a pesar de que los técnicos hicieron hasta lo imposible para poder ganar Lobo Salvaje Jr. y Alcón Rojo Jr. acabaron con los técnicos Con un resultado polémico Ya que el Lobo Salvaje Jr. aplicó un foul Que el referee ignoró Al término Lobo Salvaje Jr. y Misterio Maya se retaron por las máscaras Y principalmente tú Misterio Contigo tengo una cuenta pendiente cabrón Mira Desde hace tiempo empezaste a oír Te pedí la máscara y no quisiste su gaba Que te lesionaste Estas son travesas aquí papá Vamos a ponerle flecha ¿O tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¡Fuera! 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 Pero solo quedó el reto al aire De esta forma llegamos a la lucha estelar Que fue protagonizada por Aztlán 13, Jaguar Sagrado junto con el Corsario Junior Y por el vano de los técnicos Angelito Vengador Eterno Alcánder y el Invencible Junior En la primera caída, Jaguar Sagrado y el Invencible Abrieron de buena forma las acciones Eterno se vio frente a frente ante el Corsario Junior Demostrando que los dos son buenos luchadores Y el público los premió con sus aplausos El Angelito Vengador engañó en más de una ocasión a Aztlán 13 Para luego castigarlo como ya se caracteriza este luchador Los técnicos estuvieron muy bien sincronizados Para poder llevarse la primera caída En la segunda, Eterno Alcánder Demostrando su estilo aéreo Castiga al rudo Aztlán 13 El Angelito Vengador se ponía al tú por tú Con el Corsario Junior Y el duelo, mano a mano Corsario e Invencible Que todo Mashkanu quería ver Por fin cedió Pero los rudos fueron más astutos Y uniendo fuerzas con brutales castigos Lograron empatar las acciones La tercera y última caída Fue más ruda Ya que los castigos con sillas y fueras del ring Estaban a la orden de la noche Y uno de los momentos más aplaudidos Fue el vuelo de Eterno e Invencible Junior Al final El Angelito Vengador Se llevaba al Jaguar Sagrado Con las tres palmadas Pero Jaguar podía tocar las cuerdas Y no las tocó Ocasionando que los técnicos Se llevaran la lucha El Corsario Estaba desorientado con el Jaguar Ya que no pudo impedir Ser derrotado por el Angelito Cuando bien pudo agarrar las cuerdas Y ese error Le costó la lucha Al final Esto es lo que dijeron Ante toda la afición de Mashkanu Exigimos Una caída más ¡Cállese! ¡Hola de Colombia! Exigimos Una caída más Porque el viejito El viejito hizo trampa Ese viejito Contó rápido Por eso nos ganaron ¡Cállese! ¡A la esquina! ¡Buenos días y más cariño! ¡Corsario! Ni tú Ni yo Somos los que decidimos Los que deciden aquí Es este bonito y respetable público Y si este público Quiere una caída más Yo Y al igual que mis compañeros Estamos para servirles ¡Cállese! 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 Todo este público que está aquí Todo, 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 todo Todo son una bola de gorrones si él no quiere que lucha no voy a luchar ahora si el patrón le paga otra lucha es lucho una caída más una caída más ¿quieren una caída más? ¿quieren? dentro de 15 días regreso la afición se quedó con un buen sabor de boca y con ganas de que el ayuntamiento de Mashcanú y Maro Producciones lleven la próxima función de lucha libre por mi parte agradezco al señor promotor por todas las facilidades para cubrir el evento y esperemos cubrir muchos más de este tipo yo soy tu amigo Misel Quijano nos vemos hasta la próxima y seguimos con el especial dedicado a los perros del mal